Oración introductoria de cada día Corazón amantísimo de Jesús, digno de todo amor y de toda mi adoración, movido por el deseo de reparar y de lavar las ofensas graves y numerosas hechas contra ti, y para evitar que yo, mismo ingrato, me manche de la culpa en adelante, te ofrezco y te consaro enteramente mi corazón, mis afectos, mi trabajo y todo mi ser. Teniendo en cuenta la pobreza de mis méritos, oh Jesús, te ofrezco mis oraciones, mis actos de penitencia, de humildad, de obediencia y de las demás virtudes que practicaré hoy y durante mi vida entera hasta el último suspiro. Propongo hacer todo por tu gloria, por tu amor y para consolar tu corazón, te suplico aceptes mi humilde ofrecimiento, por las manos purísimas de tu Madre y mi Madre, la Santísima Virgen María. Dispón de mí y de mis cosas, Señor, según el benoplácito de tu corazón. Amén. Día 24. Acciones útiles. ¿Cuáles han sido los dos grandes deseos del corazón de Jesús? La gloria del Padre y la salvación de las almas. Por la gloria del Padre, Jesús, a los doce años, se encuentra con los doctores del templo. Por su gloria, recorre toda Palestina, bendiciendo y curando, y cuando llega la hora del suplicio, alza los ojos al cielo y reza. Padre, yo te he glorificado en la tierra donde he cumplido la obra que me has confiado. Padre, yo he manifestado tu nombre a los hombres que me has dado. Con estas pocas palabras, Jesús explica su gran misión. Darle mayor gloria al Eterno Padre y salvar las almas perdidas por el pecado. Propón ofrecer cada día al Señor tus acciones y hacerlas con el único fin de glorificar a Dios y salvar a las almas.